Te puedo detener con tu razón Sé que algo te pasa, no digas nada Te puedo comprender, no es compasión Muda en tu mirada, más que palabras Lo que tienes dentro hoy, sabes que yo siempre estoy Ya no pasa el tiempo, por mucho más Y si llueve dentro hoy, sabes que no miento estoy Y si pasa el tiempo, por mucho más Verás que todo va a cambiar, contigo hasta el final La conexión del corazón, te digo, juntos estaremos Estoy una señal, intentar, porque siempre estoy Contigo hasta el final La conexión del corazón, te digo, juntos estaremos Hay mucho más Verás que todo va a cambiar, contigo hasta el final La conexión del corazón, te digo, juntos estaremos Una señal, intentar, porque siempre estoy Contigo hasta el final La conexión del corazón, te digo, juntos estaremos Y si llueve dentro de la conexión del corazón, te digo, juntos estaremos Y si llueve dentro de la conexión del corazón, te digo, juntos estaremos Y si llueve dentro de la conexión del corazón, te digo, juntos estaremos